Con este tipo de implementaciones junto con la comunidad, lo único que hacemos es unir y poder llevar, evitar muchas cosas como el microtráfico, el que los muchachos sigan desviando su camino para llevar el beneficio, porque es el barrio. Hay alrededor de 34 padres de familia, conjuntamente con sus hijos, hemos venido recuperando espacios públicos, hemos hecho trotes en los diferentes barrios, motivando a los más jóvenes para que ellos también se involucren en actividades deportivas. ¡Enganchar a la línea de asegurar! ¡Enganchar a la línea de asegurar! ¡Prepárense en la fuerza, listo para matar! ¡Prepárense en la fuerza, listo para matar! Es un proyecto muy, muy, muy bueno, no solamente para aquí, para nuestro barrio, para nuestra ciudadela, sino que tiene que ver para todos los barrios, porque es algo muy productivo para nuestros hijos, para sacarlos de las calles, para poderlos orientar un poquito mejor. Ahora los padres tienen el respaldo y la policía saben que hasta dónde pueden llegar, cómo deben corregir, están siendo prácticamente volviendo a ser educados a esta nueva era. Los barrios que se están beneficiando son los barrios aledaños a Costa Azul, como es el Palmar, como es el sector de Villamarina. Entonces estamos hablando de alrededor de unos 4 o 5 barrios. Él viene y me cuenta a mí, mami, cómo me fue, mami, hoy día hice esto, hoy día hice este otro. No, para mí es un proyecto muy, muy, muy saludable y de todo.